Y vamos a conversar entonces, Claudio, aquí en este desayuno con Rosana Floriedo, concejala, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo le va? Buen día. Hola, buenos días. ¿Cómo están? Muy bien. Muchas gracias por la invitación. No, gracias por venir, Rosana. Hacía rato que te queríamos tener en el desayuno y siempre por una cosa o por otra se nos iba complicando. Charlábamos la última vez por teléfono y cuando le preguntábamos a Rosana sobre el tema del transporte escolar rural, que todavía no termina de acomodarse... Todavía hay escuelas que no, o por lo menos algún recorrido que nunca se ha hecho en lo que va de este año. Ya hablaba de tragedia educativa, ¿no? De una tragedia porque, a ver, la falta de educación en los chicos y después de lo que pasó en la pandemia, la cantidad de días que estuvieron sin actividad presencial, algunos pudieron hacer algo virtual, otros más, otros menos, pero la palabra tragedia creo que calzó muy bien, Rosana. Porque la verdad es una tragedia que un alumno, un estudiante no puede ir a la escuela durante dos años por la pandemia primero, que es una situación extraordinaria, pero luego comienzan las clases y no se puede resolver lo del transporte. Yo no lo puedo calificar de otra manera, digamos, ¿no? O sea, yo voy siguiendo de cerca lo del transporte. Ese día dije que venía el director general de la escuela, que seguro le iba a encontrar una solución. Vi que le había encontrado la solución, que me alegró mucho. Bueno, y seguramente ahora tienen cuestiones de índole burocrático, que si tienen los papeles, que si no. Mientras tanto, los chicos están en la casa. Ahora, vos, todos los años nos pasa lo mismo. Todos los años es la misma historia. Si nosotros nos remontáramos años anteriores, previo a la pandemia, y leyéramos las noticias relacionadas con el tema, estaríamos leyendo prácticamente lo mismo. Porque el hombre es el único animal que tropieza dos veces con la misma piedra. Y entonces, cuando no hay previsiones, pasan estas cosas. Lo mismo que estamos hablando de la calefacción. Perdóname, esto tiene que ver fundamentalmente con el sistema que tiene la provincia respecto al tema transporte escolar rural. ¿Cómo puede ser que pase el tiempo y no se tomen nunca las previsiones? ¿Se acuerdan que en otro tiempo las escuelas estaban a cargo de los combis o de los micros pequeños, luego se los sacaron en las escuelas, ellos lo administraron de una manera, había quien lo administraba bien, quien lo administraba mal, se centralizó. Bueno, y ahí empezaron los conflictos también. Había conflictos con la otra manera, pero podría haber alguna cuestión más mixta por ahí. Yo no estudio el tema, pero creo que todo tiene solución cuando uno se siente y piensa. No me pueden dar, o sea, todo lo que uno diga o yo pueda decir son excusas. Las excusas son las causas fuera de uno. O sea, uno puede explicar sus conductas buscando excusas. Seguramente que todos encontramos excusas para lo que hacemos y para lo que no hacemos. Pero tenemos que entender que la palabra excusa significa eso, algo que está fuera de uno. Entonces, en estos temas me parece que lo que hay que buscar es caminos. Y seguramente que alguno se enoja con esto que yo digo, porque dirán, estamos buscando, estamos buscando. No, no, no los encontraron. Sigan buscando porque no los encontraron. Pero baños, no es un tema de... Bueno, sigan buscando, sigan buscando porque así la cosa por este camino no es. Es así. Claro, aquí, digamos, para colmo de males, estamos en un contexto bastante particular con, bueno, empresarios, porque en definitiva el transportista es un empresario pequeño, pero empresario al fin, que evidentemente tiene que cubrir sus costos y tiene que tener la rentabilidad propia de una empresa, con ofertas de provincia que están fuera de lo que es los costos, según dicen los empresarios, paralelamente la inflación que desdibuja todo. Digamos que es muy complejo conseguir una solución. Porque entran en tensión intereses, obviamente, el del empresario por un lado, el del Estado por el otro, pero los chicos están al medio y no pueden ser rehenes de estas tensiones, porque los transformamos en rehenes, en estudiantes, rehenes, en familias, rehenes, de cuestiones de índole político, por un lado económico y por otro lado político. Y yo siempre digo algo en el Consejo, y lo repito en cada sesión que puedo, el soberano está afuera, adentro estamos ejerciendo un rol que la ciudadanía nos dio, pero el verdadero soberano está afuera, y esto parece una verdad de perogruyo, pero parece que hay que hacerlo acordar periódicamente, digamos, porque parece que nos olvidamos que las cuestiones están por fuera, no adentro. Adentro son cuestiones de índole político, intereses políticos, pero eso no es la realidad. Roxana, estamos hablando con Roxana Florid, concejal de Juntos por el Cambio. Roxana es docente desde, digamos, lo más abajo de la docencia llegó hasta inspección, a ser inspectora, y recorrió todo el camino. ¿En escuelas de campo estuviste también? No, en escuelas de campo no estuve solo como inspectora, no fui profesora de escuela rural. ¿Tu marido sí? Sí, mi marido sí, en dos. Me preguntaba cómo influye la infraestructura, en este caso lo que estamos recibiendo, la falta de calefacción. Porque acá pueden pasar dos cosas. Bueno, gente que diga, bueno, que se abriguen los chicos, o gente que diga, chicos, si van a estudiar tienen que tener calefacción. Las dos cuestiones. ¿Qué lectura haces de esto? En el campo los chicos son muy sufridos. Digo la palabra sufrido porque son mucho más aguantadores. Están acostumbrados a que en las casas no hay gas natural, no hay calefacción, y merecen estudiar todos en las mismas condiciones, con el tipo de calefacción que se pueda. O gas envasado, o gas natural, pero los chicos tienen que estar cómodos para aprender. Cuando yo iba a la escuela no estábamos cómodos, pero hace 40 años de eso. Y no se puede actualizar y decir, ah, nosotros pasábamos frío y aprendíamos igual. Bueno, pero pasaron 40 años, digamos. Tampoco había otras cuestiones. Entonces creo que los chicos tienen que estar con condiciones adecuadas dentro de la escuela. Los chicos y los docentes, digamos, porque se trata de estar cómodos. Uno aprende mucho mejor. ¿Y cómo influye, digamos, el tema de la infraestructura? Vos lo acabas de decir, ¿no? Uno aprende mucho mejor. ¿Cómo influye el tema de la infraestructura escolar en el aprendizaje? Creo que lo que interfiere porque es un elemento distractor. Ajá. Si yo estoy dando la clase y tienen frío, que cerré la ventana, que el vidrio está roto, que bueno, pongámosle un cartón, que ponga, porque me ha pasado. Bueno, pongámosle un nylon, trae la cinta, anda a buscarla, vení. O sea, todas esas cuestiones que van pasando, que los docentes las suelen solucionar rápido y buscan alternativas, hacen que se pierda el tiempo en donde uno está explicando o el alumno está construyendo su conocimiento. Es distractor. Lo mejor que puede pasar es que un estudiante vaya a la escuela y tenga su banco, su silla, esté calentito, tenga su pizarrón, su docente, y todo sea normal. Puede ir al baño. Bueno, las cosas normales. Nadie pide ninguna cosa extraordinaria. Tal cual. Pero creo que es un elemento distractor, porque si estás en un aula donde se llueve, bueno, me ha pasado, andá a buscar un balde, andá para acá, decirle a la portero que venga. Y bueno, todo eso se pierde tiempo, ¿no? Obviamente. Tal cual. El tiempo es valioso en la escuela, es muy valioso. Y lo que tiene que ver con el transporte rural, bueno, hay que tener en cuenta que, bueno, usted hace referencia hace cuatro décadas a esta parte. Bueno, también ha variado mucho lo que tiene que ver con la oferta educativa. Digamos que si bien se ha perfeccionado a través de las escuelas de concentración, con docentes especializados, con distintas materias, etc., pero eso también ha alejado la escuela de los lugares de residencia de los chicos. Digamos, el transporte es esencial. La famosa escuela de concentración, que venía con el transporte incluido. Claro. Es una estructura que también hay que revisar. En otras provincias no es así. No, no. En otras provincias está más descentralizado, no existe la escuela de concentración. En los pueblos, lo que pasa es que los pueblos tienen autonomía municipal. Entonces, y también tienen autonomía en el uso de los recursos. Con la coparticipación mantienen las escuelas. Es otra estructura. Entonces también habría que invitar a la revisión. No digo cambiarlo ya, pero a lo mejor es un proceso que tendría que la provincia empezar a mirar. Digamos, si este es el esquema, como que nadie se anima a cambiar nada, ¿no? Bueno, es así. Y sí, es fundamental el transporte. ¿Cómo llega el alumno a la escuela si no es por el transporte que le proporcionan? Digamos, eso es... Pero como dice Rodolfo, la escuela antes quedaba más cerca del lugar de residencia. Claro, pero lo que pasa es que también se han mudado las familias. Hay escuelas hoy que tienen tres alumnos. Escuelas rurales que las familias viven cerca, pero tienen tres, cuatro alumnos. Que también es una cuestión para revisar. Claro. ¿No? Pero bueno, son cuestiones que tiene que hacer la provincia. Yo como estoy fuera del sistema educativo, analizo. No, pero está bien, porque por ahí vos estás viendo, al haber estado en el sistema tanto tiempo, estás viendo cosas que uno no ve, pero efectivamente... A mí me parece que hay cosas que se pueden revisar. No cambiar ya, conversar. Porque hay otra cuestión que a mí me parece que nos está faltando. Son mesas de conversación en algunos temas. Ajá. Con los padres, con las autoridades. Hay mesas de todo. Existen mesas de todo. Pero digo, hay algunos temas en donde parece que las mesas o no funcionan o no, de determinados temas no hay mesa. Hay mesa de algunos temas, de otros temas no. Y a mí me parece que es importante escuchar la voz, la voz de los protagonistas. Lo vengo diciendo en todos los sentidos, en los planes de estudio, en cómo se organiza la escuela. La voz de todos, de los expertos, de los padres, de los chicos. Un gran congreso pedagógico. Sin chicaneo o trenza política. Absolutamente. De nuevo digo lo mismo. El soberano está afuera. El soberano vota cada dos años, dejémoslo tranquilo. Este no es un año electoral. Está Rosana Florit con nosotros. Dejemos un tema pendiente para el próximo bloque, tema en el cual está trabajando Roxana. Bueno, vamos a hablar del observatorio vial nuevamente. Bueno, fue presentado el proyecto. En definitiva, cuáles fueron las repercusiones que ha habido en esta última semana. Las escuelas nos informan por acá hace un mes que ganó la licitación otro panadero para las escuelas. El pan llega a cuenta gotas. La otra semana dejaron sin pan a las escuelas. La leche que traen de Buenos Aires en caja se corta. Y dale que va. Gracias. Saludos. Bueno, seguimos con Roxana Florit. Ella es concejal de Juntos por el Cambio. ¿Cómo anda Marco? Tenemos que invitarlo a Marco Nicolín y al desayuno que hace rato que no charlamos. ¿Se reúnen habitualmente? Sí, periódicamente, todas las semanas. Y estamos en contacto permanente y estamos trabajando en silencio mucho y en equipo. Así que muy bien, él está muy bien, estamos todos muy bien, trabajando mucho, mucho, mucho. ¿Preparándose? Sí, preparándonos. ¿Preparándonos? Preparándonos todos. Bien, bien, bien. Bueno, Rodolfo había anticipado el tema. Sí, el tema tiene que ver con el observatorio vial, el proyecto que han presentado. Bueno, ¿cuáles han sido las repercusiones? Bueno, presentamos la ordenanza la semana pasada al bloque. No tiene todavía, no entró por la presidencia. Correcto. Esta semana se va a analizar lo que queremos nosotros con el doctor García Allende, son los aportes de nuestro bloque para que luego tome estado legislativo y se analice en la Comisión de Transporte. Es una ordenanza sencilla, es una ordenanza concreta, pragmática y práctica. Hemos considerado todos los proyectos que hubo, que nos antecedieron, en la Estrella Amarilla, hemos conversado con el señor Mancilla, hemos conversado con médicos, hemos conversado con personas que están a cargo de otras ONG vinculadas al tránsito. Hemos considerado también el Observatorio Nacional, el provincial y la propuesta del municipal en consonancia con el acuerdo que se firmó desde el municipio con la provincia. Es decir, la ordenanza tiene una estructura de mayor a menor, yo lo explico como docente, lo nacional, lo provincial, lo municipal. Es una ordenanza sencilla en el sentido de contundente pero simple. El observatorio tiene que ser un mapa que pueda, donde se carguen todos los tipos de accidentes, pero no, digamos, siniestros, no accidentes, no solo lo fatal o con lesiones, sino también cualquier siniestro que haya y se sepa en la ciudad, en un mapa de la ciudad, cuáles son los puntos, yo le digo oscuros pero se llaman negros, de mayor concentración de siniestros, para tomar decisiones de política pública en función de ese mapa. Ese mapa lo que proponemos es que cada tres meses suba al Consejo Deliberante, que haya una mesa donde participen las organizaciones, el Ejecutivo y el Legislativo y se tomen decisiones en consecuencia. Y que una vez al año esté el mapa del año, digamos, como tiene la Nación, con indicadores sencillos, la Nación lo presenta con el formato de infografía. La infografía es un texto que tiene imagen y dato de fácil lectura con siete u ocho indicadores. Es decir, qué tipo de siniestro, dónde, en qué tipo de vehículo, la hora, qué tipo de vehículo, con qué tipo de vehículo. Entonces, de esa manera, rápidamente, en qué mes del año, bueno, se pueden sacar conclusiones y tomar decisiones. Esa es la propuesta. Muy simple. Muy simple, pero que permite saber dónde estamos parados, que es fundamental. Sí, porque venimos hablando de esto y se viene hablando, digamos, Marcos lo habló en la campaña del 19, yo me acuerdo que en ese momento la candidata a consejera lo escuchaba, bueno, y tuve que empezar a aprender, porque él reitera esta cuestión desde siempre, y creo que desde cuando él trabajaba dentro del municipio también ha trabajado este tema, nos parece fundamental para la toma de decisiones tener el observatorio. No tiene que ser algo complejo. Necesitamos una persona, no necesita tampoco demasiado personal, es una persona que cargue todos los días los siniestros. No es en simultáneo. E invitamos a que la carga sea, si hay, digamos, heridos, por el sistema de salud y la policía, pero si no hay heridos, que acá viene la cuestión, el convenio, que también firmó el municipio, un convenio con las aseguradoras. Eso es lo que nosotros proponemos. En campaña hablamos con las aseguradoras y ellos están dispuestos. No necesitamos el nombre, cuando ellos cargan el siniestro, nosotros en el mapa no necesitamos el nombre de la persona, necesitamos el tipo de vehículo, la hora y en qué lugar ocurrió. Con eso se puede realizar. Es viable, la propuesta nuestra es viable, es ambiciosa, pero se puede realizar. Sí, es de fácil realización. Claro, no tiene ninguna complejidad. Y la información, necesitamos que haya un feedback permanente, cada tres meses decimos nosotros, para que esa mesa analice lo que va pasando. Sí, uno piensa con una estructura como la que tenemos en Tandil, que todavía no tengamos ese observatorio vial. Vamos a ver qué es lo que se plantea desde el Ejecutivo. Yo estoy segura que va a salir, se va a enriquecer. Hay concejales de otros bloques que ya se acercaron a decirnos, vamos a apoyar, vamos a trabajar en conjunto. O sea, hay muy buena recepción de nuestro bloque y también de otros bloques en cuanto se supo. Así que creo que es una cuestión, pensando en la ciudad, en la toma de decisiones, de política pública, con fundamento. Porque el dato siempre nos permite tomar decisiones concretas y fundamentadas. Dicen acá, Ruta 226, dice, montones de accidentes que no quedan registrados. Claro, ese es el tema. Cuando no hay heridos o fallecidos, bueno, que es lo extremo, no quedan registrados los siniestros viales que son, a lo mejor, un auto que tocó a otro o alguien que se cayó en una moto. Ayer la idea es que se había caído de la moto un joven o un hombre al frente de Buxton, donde era Buxton, que no sabían si se había caído solo o si lo había tocado un auto. Bueno, aparentemente el muchacho no estaba herido o habrá tenido alguna cosa menor. Bueno, ese siniestro tiene que haber registrado, digamos, ¿no? Esa es la idea. Correcto. Y, bueno, importante lo que marcaba la concejal Rosana Florid, que desde otras fuerzas políticas hay, digamos, de alguna manera, un convencimiento que es un tema que supera las grietas, ¿no? Exactamente. Convoca, une. Me encanta la construcción de puentes, que es a través de la conversación y de los proyectos, porque lo que une a los bloques son los proyectos. Cuando el proyecto es viable, es concreto, es realizable, y es por el bien de la ciudadanía nos une. Entonces hay que encontrar el encuentro, hay que buscar el encuentro, los puntos de encuentro. Rosana, volviendo al tema de educación, algo ya hablamos, pero hiciste alguna lectura de la visita del director general de escuelas, de sus declaraciones, de... Lamentablemente no nos invitaron a participar de nada. Yo no, no, la verdad, solamente a la inauguración del jardín. Pero después sé que él dio una charla en el Centro Cultural. En Sala Inca, sí, sí. No, no nos invitaron a nosotros, así que no sé qué dijo. Ajá. No. Esas cosas que pasan. Me hubiera encantado escucharlo. Sí, a mí me hubiera encantado, pero no nos invitaron. Está bien. ¿O está mal? Las declaraciones que ha hecho el ministro, las leyó, digamos, la voluntad, Lea, ¿no? No, porque la verdad me hubiera gustado escucharlo. ¿Te quedaste un poco con bronca por falta de invitación? No, a mí no me hacía a esta altura, eso no me da bronca. Pero no entiendo, porque la verdad que yo he sido una defensora de la escuela, más allá del partido, siempre he trabajado por la escuela. Cualquiera lo sabe. Nadie, digamos, si algo no pueden decir es que no trabajé por la escuela. Pero bueno, no nos invitaron, qué sé yo, son decisiones políticas. Así que no, no sé lo que dijo. Bien. Es un hombre muy preparado, un hombre muy serio. La verdad que en eso no tengo nada para decir. La trayectoria tiene mucha. Mucha, mucha, sí, 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 muy respetado, pero no sé lo que dijo. Bien. Roxana, bueno, ¿cómo siguen para el final ya? ¿Cómo siguen trabajando dentro del bloque, dentro del bloque, junto con el doctor García Allende? Contame cómo están trabajando. Estamos trabajando muy bien. Nosotros tenemos, siempre vamos pensando, escribiendo algunos proyectos. Por ahora va el del Observatorio Vial, pero tenemos otros ahí en elaboración, que en breve los presentaremos en el bloque. Lo que hacemos es, primero dentro del bloque, conversarlo ahí, como otros integrantes del bloque, también aportan otros proyectos y también los conversan con nosotros. Trabajamos en armonía. Yo di mi palabra y el doctor García Allende también, que íbamos a garantizar gobernabilidad. Y eso es lo que hacemos todos los días, trabajar en conjunto, aportar lo que sabemos, lo que podemos, lo que, bueno, por la experiencia que tenemos, para que Tandil esté mejor, para que el intendente gobierne con tranquilidad y pueda tener nuestro apoyo, siempre que las cuestiones sean acordes. ¿Técnicamente trabajan con el respaldo del Ateneo? Sí, siempre. Siempre. Para el final, y me animo a meterme en este terreno que nada tiene que ver con tu actividad como concejal, pero como sé que vos no tenés problema, y atento a un mensaje que llegó acá. Roxana, digo, por los que están escuchando en la radio, tiene algunos mechones de pelos rosados, colorados. Rosa, rosa. Rosa. Rosa fucsia. ¿Querés contarnos por qué? Sí. Tengo el pelo rosa porque es mi manera de homenajear, en este mes, en el aniversario del fallecimiento de Antonio, de mi hijo. Y, bueno, mi manera de homenaje es el pelo rosa, porque, digamos, el último año, antes que él falleciera, yo me tenía un mechón rosa, como una cosa así, transgresora. Despampanante y transgresora. Y entonces él me dijo, mamá, cabeza loca. Entonces, recuerdo esa... Que me dio mucha gracia que me dijeron, mamá, cabeza loca, y a partir de ahí en mayo. Tengo algún poco de pelo rosa. Gracias, Roxana. No, gracias a usted. Muy amable, muchas gracias. Gracias. Roxana Floriz, charlando con nosotros, bueno, perdón la infidencia, ¿eh? Pero como yo sé que Roxana no tiene problema y a partir de algún mensaje que había llegado, yo se lo quería preguntar.